Bueno, en este momento acabo de salir de mi banco Vine a pedir las dos hojas esas que me pedí al contador Me las acaban de dar y pues ahora ya me dirijo a dejárselas al contador Mario Es un guatemalteco, seguramente ahorita podré filmar algo antes de llegar Y pues nada, me vine caminando un poquito Aquí es mi banco, es el que les comento Para allá abajo está la Petit Point de Mexic donde trabajaba Y para allá arriba, todo para allá arriba es para donde ahora vivo En la Plaza Santubert Bueno, entonces voy a caminar un poco Y les comento, el trámite fue muy rápido, me dieron dos hojas Me dice la cajera que una es para el impuesto que se reporta a nivel Canadá Y el otro es para Quebec Para la provincia de Quebec Entonces, pues son dos impuestos diferentes Ahorita es lo que me ha tocado conocer Y como les decía hace un momento Bueno, más bien no les había comentado Ay, me pasé en rojo De cuatro mil ochocientos y tantos dólares que hice trabajando en la Petit Me dice el contador que un estimado Que me puedan llegar a mandar Tanto el gobierno de Quebec como el gobierno canadiense Es alrededor de una cantidad muy baja Este, aún no me quiso decir bien Pero bueno, vamos a esperar Él dice que Que pueden ser unos Entre doscientos y trescientos dólares, ¿no? Vamos a ver qué sucede Bueno, ya le corto para mandárselos al ratito esta grabación Nos estamos viendo Voy por mis antiguos caminos Cuando vine a trabajar Ahí ven ustedes una iglesia muy bonita Y pues bueno Ya voy para allá Nos vemos en un ratito más